Idea. Los perezosos que se avergüenzan de ser apáticos simulan estar desinteresados como un soberano que lo tiene todo. Esta es la clásica compensación propia de la conducta humana. Dos por tres aparece. También tiene que ver con aquella fábula de la zorra que no pudiendo alcanzar las uvas se retiró airada diciendo bueno, es tan verde. Una respuesta maníaca por la cual se dice, bueno mirá, lo que no puedo en realidad no me interesa. Va un poco por ahí. Los humanos tenemos esa forma de reaccionar, a veces, no siempre, no todo el mundo hace lo mismo, pero a veces la gente que no tiene energía para hacerlo, lo que tendría que hacer, se pone un poco, digamos, como si fuera un soberano, desinteresado, cuando en realidad lo que le pasa es que no tiene fuerza, no tiene interés, está desmotivado, triste, deprimido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!